Visión Producciones presenta Marino al Sol Una novela de Marcelo Amorossi Marino al Sol Protagonizada por Catalina Schmal Marina Vilardelo Alessandra Guaitomo Susa Salas Marisa Ticera Gabriel Villarreal Leandro Sánchez Julián Vázquez Rodrigo Andrine Andrés Cuatrín Y la actuación de Kevin Pessoa como Marino Relator, quien les habla Carlos Esteban Fernández Marino al Sol Prepárate para disfrutar La imaginación Que nos tocan suavemente Que atraviesa nuestra voz Música original Cortando el aire Interpretado por Agelén Terencio Una y otra vez Cortando el aire José Elizondo José Elizondo Un hombre de unos 30 años de edad Llegó a la Argentina Más precisamente a Paraná Con 20 años recién cumplidos Allá por 1955 José era el menor De ocho hermanos Cuando los Elizondos Se instalaron en la ciudad El padre de familia Le dio a elegir a José Entre dos opciones Trabajar Para aportar al hogar O irse de la casa Atrasar su destino Él Eligió a ciegas La última opción Abandonó su casa Llevando dinero Que le había robado A su padre Inmediatamente Se instaló En un pueblo Alejado de la capital Llamado Camponiño Donde conquistó A todas las mujeres Del lugar Haciéndoles creer Que pertenecía A una familia Adinerada Y lograba Hacerlas vagar Por historias Llenas de fantasías Y mentiras Así conoció A Pilar La muchacha Más bondadosa De los alrededores Ella Era la sirvienta En la estancia Santa Clara Al casarse Con José Abandonó Su trabajo Para siempre Pilar Tengo un grave problema ¿Qué pasa José? No sé cómo decirte Hace una semana Que estamos casados Y me da vergüenza Cargarte con mis preocupaciones Soy tu esposa Estamos juntos Para todo Recibí un telegrama Desde México Mi papá Está muy enfermo ¿Enfermo? Sí Muy grave Necesita medicamentos Muy costosos Le mandaré Todo el dinero Que tengo Soy único hijo Y tengo que ayudarlo Sí Claro Se me ocurre Que nosotros aquí Podemos trabajar En el almacén De mi familia Hasta que todo esto pase José Comenzó a trabajar En el negocio De la familia De Pilar Al poco tiempo Su suegro Falleció Y Su suegra Envuelta En tristeza Decidió Mudarse A vivir Con una hermana Al sur De la provincia José Fui a buscar Los resultados De mis estudios A los del doctor Mario ¿Y qué te dijo? No puedo tener hijos Perdóname José No voy a poder Quedar de encargue No voy a ser padre José ¡Pilar! ¡Pilar! Pilar salió a la calle Llorando Alguien que conducía Un auto Se le acercó Pilar Doña Alberta Doña Alberta Era la hija mayor De los dueños De la estancia Santa Clara ¿Qué te pasa Pilar? ¿Por qué lloras? Doña Alberta Recién fui a lo del doctor Mario ¿Estás enferma? No Pero yo no voy a poder Quedar de encargue Me explicó por qué Pero vio que soy Medio bruta Y no entendí ¿Y tu marido ¿Qué dijo? Se quedó tan mal Él quería tener un hijo Y yo también Al día siguiente Pilar se aprontaba Para ir a su trabajo Cuando alguien Llamó a la puerta Doña Alberta Don Osvaldo Hola Pilar Hola ¡Qué sorpresa! Queremos hablar con vos Pilar ¿Podemos pasar? Eh... Sí Pasen ¿Estás sola? Sí José se fue a buscar Unas cosas por ahí Pero ya va a venir Está bien No es necesario Que él esté Queremos hablarte De Clara ¿La señorita Clara? ¿Su hermana menor? ¿Ya vino de Francia? Pilar Lo que voy a contarte Por favor Que no salga de acá Sabemos que sos una buena mujer Y que vas a saber guardar un secreto No entiendo nada ¿Qué pasó? Clara Nunca se fue a Francia ¿Cómo? Necesitamos confiar en vos Pilar Sí, sí Claro Clara Se embarazó de un peón de la estancia ¿De uno de los peones? Sí Los nueve meses del embarazo Lo mantuvimos Encerrada en su habitación Por orden de papá Hoy a la mañana Tuvo un varoncito Ay, un niño ¿Lo querés? Críalo como tuyo Si aceptás Te damos una suma importante de dinero Para que no le falte nada José Entró en la casa Hola ¿Y ustedes quiénes son? Doña Alberta Y su hijo Osvaldo De la estancia donde yo trabajaba Ah, hola ¿Y a quién venido? José Vamos a ser padres ¿Cómo? Vamos a tener un hijo ¡Un hijo! No, Pilar Un hijo de otro No vamos a criar Pero, José No insistas, Pilar Y se acabó el tema de hijos En esta casa ¿Me escuchaste? Se acabó el tema Hasta aquí llegamos No te pierdas El próximo capítulo de Marino al sol En siete días Y en esta misma frecuencia Continuamos Con el programa Una y otra vez Cortando el aire Una y otra vez Cortando el aire Una y otra vez Cortando el aire Fortando el aire Crépetito ¡Sinternuatro! ¡Uh! 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 Gracias por ver el video.